Miles de gente está apoyándonos en España, mucha gente ha venido aquí a Pérez en Alemania también. La verdad es que quería que pitase ya el partido, que acabase ya el partido, pero bueno, no ha podido ser. Hemos sufrido como animales, hemos sabido llevar el partido donde nosotros lo queríamos llevar y bueno, la verdad es que muy contentos y muy felices. Bueno, la verdad es que todavía yo creo que no somos conscientes de lo que hemos conseguido, ¿no? Al final va a tocar volver mañana a España, poder vivir junto a la afición y ese cariño que nos han dado siempre y bueno, la verdad es que muchas ganas de volver y ver lo que hemos hecho porque yo creo que hemos hecho historia. Sí, la verdad es que es un año increíble que nunca va a olvidar en mi carrera. Al final todos los futbolistas sueñan con este momento, he luchado mucho por estar aquí. Mi familia también ha luchado mucho por estos momentos y vivirlos conmigo y bueno, la verdad es que va para todos ellos que han confiado en mí, que han creído en mí desde el primer momento y darle la gracia a todo el mundo. Sí, al final esto es futbol, ¿no? Puedes creer que lo tienes hecho y te meten un gol, pero bueno, lo que siempre he dicho, este equipo yo creo que es único. Vamos todos a la misma dirección, yo creo que así se ha notado. He estado muy contentos por esta victoria. Al final yo creo que durante la fase de grupos hasta ahora no hemos perdido ningún partido, hemos ganado todos prácticamente. Y bueno, muy felices y bueno, a por el siguiente. Bueno, al final es un halago para mí, ¿no? Yo siempre intento hacer lo máximo posible para ayudar a mi equipo. Sí que es verdad que la gente ya me va conociendo, la gente me tiene un poco más de respeto y bueno, agradezco mucho ese respeto hacia mí. Es lo que estoy trabajando día a día para conseguir y ojalá poder ser uno de los mejores en mi posición. Bueno, primero vamos a disfrutar de esta Eurocopa, de haberla ganado paso a paso. Todavía quedan dos años y muy largos para que llegue ese momento y bueno, estamos preparados para cuando llegue. Pero bueno, paso a paso que se vea mejor. Bueno, yo intento adaptarme a los compañeros, intento hacer lo máximo posible para partir el balón con ventaja. Sí que es verdad que la primera parte de Inglaterra estaba cerrada atrás, he intentado moverme más por dentro, asociarme con mis compañeros, intentar hacer alguna pared y bueno, lograr finalizar yo el compañero. La verdad es que me sigue costando un poco más esa faceta, pero bueno, estoy mejorando e intentando mejorar en ese sentido porque si completo yo creo eso, yo creo que voy a ser un jugador muy completo. Bueno, yo creo que ha habido un cambio histórico, ¿no? Al final nosotros estamos muy agradecidos. Mis padres han sufrido mucho por llegar hasta aquí, son los que más han sufrido. Mis padres me han inculcado un respeto y una lealtad increíble. Al final yo creo que los futbolistas somos, tenemos mucho impacto en la sociedad y la verdad es que muy contentos por seguir así, por hacer historia y bueno. Bueno, la Min es increíble, ¿no? Todos lo habéis visto en este torneo, se ha llevado el mejor jugador joven de este torneo. Lo está demostrando día a día, yo creo que no tiene techo. Aparte de ser muy bueno, es muy buena persona, tiene las cosas muy claras y la verdad es que es un orgullo para mí, ¿no? Y al final ser uno de los mejores jugadores en esta Eurocopa, pues al final me llena de orgullo poder hacer las cosas bien para mi selección y para mi equipo. Y bueno, todo niño ha soñado con esto y espero seguir creciendo como jugador. Gracias. Muchas gracias. Vamos a volver con el head coach shortly. Gracias. Bye. Lo veremos en breve con el seleccionador español.